Hola que tal princesa, te quería saludar, también felicitar, no lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños, pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada, tan inteligente, buena y bien educada Con forma de ser, maravillosa de plato, mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso, entre tanta belleza, hay un pequeño detalle Porque a tu domino, le hace falta una pieza Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color mía Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y con todas ellas, tu cara la forme y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos, pero hoy te lo dejo Estás hermosísima, sin un defecto, tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color mía Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y con todas ellas, tu cara la forme y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos, pero hoy te lo dejo Estás hermosísima, sin un defecto, tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Pero sin mí, estás casi completa Cuando me siento en mi vida En tus brazos se me olvida todo, soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado, estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese, ya justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuvieras hecha, justo a mi medida Y yo no lo pedí Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Aquí en el pecho Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Oh, 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 oh Se suponía que todo iba bien Que me amabas, dijiste una vez Ahora no estás tú para mí Dices te quiero mucho, mucho, mucho más que yo Pero sé bien que no es mejor Aunque andes diciendo por ahí Que me usaste y que te perdí Tú sabes bien que no fue así Y que te encuentras mucho, mucho más feliz que yo Como mi amor, nunca habrá dos Tú me cambiaste y pensaste fácilmente en superar A mis besitos tan bonitos Pero son irreemplazables Te equivocaste, las caricias que dejaste No hallarás en otra parte Eso puedo asegurarte Y del café que tomabas en las mañanas Nadie sabrá dar el toque que yo le daba Si te demuestra que te quiere más que yo Oh, la boda se las pago yo Tú me cambiaste y pensaste fácilmente en superar Para mis besitos tan bonitos Para mis besitos tan bonitos Pero son irreemplazables Te equivocaste y pensaste Te equivocaste, las caricias que dejaste No hallarás en otra parte Eso puedo asegurarte Y del café que tomabas en superar Y del café que tomabas en las mañanas Nadie sabrá dar el toque que yo le daba Si te demuestra que te quiere más que yo Oh, la boda se las pago yo Oh, la boda se las pago yo Te dije diez Te dije diez Y te lo untaste más que lo fueron más de cien Que un día iba a cansarme Lo hiciste bien Te dije no, pero te aferraste a tu sí Perdí la cuenta de las veces que cedí Te amo, pero no tanto como a mí Los argumentos empezaron a faltar Entenderás que ya no me podía quedar Es razonable que tú tengas tu versión Por eso mismo ahora te canto esta canción Aunque no sé si hago bien en explicar Es el remedio que ahora encuentro pasará El que un día fue un perro faldeo no va mal Estás más loca de lo que creía que estás Los argumentos empezaron a faltar Entenderás que ya no me podía quedar Es razonable que tú tengas tu versión Por eso mismo ahora te canto esta canción Aunque no sé si hago bien en explicar Es el remedio que ahora encuentro pasará El que un día fue un perro faldeo no va mal Dios te bendiga ojalá que encuentres paz Te estimé y sé que no te merezco De veras lo siento De veras lo siento Lo que sentía ya fue No creas que pretendo Que pierdas tu tiempo Tengo que decir Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar Volver a empezar No se puede Los recuerdos Aún duelen Y no sé Y no sé Hoy si te veo Hoy si te veo Ni te conozco De lo que fuimos Queda muy poco Tengo que decir Tengo que decir No se puede No se puede Los recuerdos Aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Regresar Las heridas Las heridas De amor Con el tiempo Sanarás Me vine para acá Buscando la suerte Porque de aquel lado No caían los billetes Y aunque estuvo cabrón Salirme de mi tierra Me eché la bendición Y que sea lo que Dios quiera Me caí para acá Y empezamos de cero No crea que es tan fácil Venirte a hacer dinero Así tenía que ser Tampoco es que me queje Yo creo que es normal Extrañar mucho a tu gente Le ando atorando duro al jale Ando saliendo adelante A todos se acostumbra Uno menos a la perra André Que estar lejos Valga la pena Mi familia Ya está contenta Ya no les falta nada Nomás que hoy pronto Echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos Y abrazarlos Con todas mis fuerzas Si puedo ayudar Yo nunca me la pienso Olvido a los amigos Olvido a los amigos Que las malas se subieron Ya quiero regresar Voy a echar unas cervezas Con la gente que quiero Y todos los que me esperan Le ando atorando duro al jale Ando saliendo adelante A todos se acostumbra Uno menos a la perra André Que estar lejos Valga la pena Mi familia Ya está contenta Ya no les falta nada No más que hoy pronto Echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos Y abrazarlos Con todas mis fuerzas Me vine para acá Buscando a la suerte No vale lo que carga en el pecho Siempre he tratado de ser alguien de respeto Y no hacer mal Siempre me porto legal No me siento ni menos Ni más que nadie Yo hago lo que quiera Y no soy de compararme Me da igual Como quiera van a hablar Soy hombre de adeveras Estilo del viejo Amigo del amigo Y cabrón cuando hay que serlo enamorado Ya lo traigo de abolengo Soy hombre de adeveras No caricatura Bueno pa' la pisteada Y la chamba no me asusta No me crezco Aunque crezca mi fortuna Soy hombre no payaso Y le adoramos Si se ocupa Si se ocupa De corazón noble y carácter fuerte Un bueno en los negocios Un bueno en los negocios Y al chingazo Con mi gente pa' ayudar Conmigo Soy hombre de adeveras No caricatura No caricatura Bueno pa' la pisteada Y la chamba No me asusta No me crezco Aunque crezca mi fortuna Soy hombre no payaso Y le adoramos Si se ocupa Ando tomando Ando dolido Por tus desprecios Ando bien perdido Ya no me quieres Ya no me contestas Sin el celular Ya no lo traes contigo Sé que me quieres No me lo niegues Pero te encanta Siempre que te rueguen Por eso ahorita Voy a jalar la banda Y hasta serenata Te llevo si quieres Y si me niegas tu amor Me moriré de celos Si en este momento Me dices que no me matará La angustia Nomás de pensar Que tienes otro amor Porque borracho Dolido Me verán perdido Por la decepción Anda ya dime ¿Qué quieres? Que te bese otra vez Tus labios Ya por favor Ya no me hagas más daño Ni me estés causando dolor Porque borracho Dolido Me verán perdido Quiero tu amor Sé que me quieres No me lo niegues Pero te encanta Siempre que te rueguen Por eso ahorita Voy a jalar la banda Y hasta serenata Te llevo si quieres Y si me niegas tu amor Me moriré de celos Si en este momento Me dices que no me matará La angustia Nomás de pensar Que tienes otro amor Porque borracho Dolido Me verán perdido Quiero tu amor Por la decepción Anda ya dime ¿Qué quieres? Que te bese otra vez Tus labios Ya por favor Ya no me hagas más daño Ni me estés causando dolor Porque borracho Dolido Me verán perdido Quiero tu amor Y aquí andamos Julián Álvarez Julián Álvarez La comida preferida La comida preferida De toda la tierra mía Marisca 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 Yo no te cambio por nada Yo te como desde niño Me lo daba Me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón 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 Creo que un sueño así jamás volverá Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improvisos el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillante una noche encantada Creo que un sueño así jamás volverá Volaré, oh, 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 oh Y de lo previsto al estado penata Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improvisos el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillante una noche encantada Volaré, oh, 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 oh Volaré, oh, 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 oh cortisol Paseando entre nubes es tú Y volando y volando potente más alto que el cielo más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel en el cielo cantaba esta dulce canción Volaré, oh, cantaré, oh, azul Pintado de azul, paseando entre nubes es tú Tengo este sueño tan lindo que al fin terminó Cuando la luna se fue saludándole al sol Miren tus ojos y siempre podré recordar Que son azules como mi sueño ideal Volaré, oh, cantaré, oh, azul Pintado de azul, paseando entre nubes es tú Y volando y volando potente más alto que el cielo más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel en el cielo cantaba esta dulce canción Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, azul Azul, pintado de azul, paseando entre nubes es tú Azul, mi cielo es azul, feliz porque ahí estás tú Vete, abro los ojos y a mi día pinta mal En vez de una sonrisa me empiezo a preocupar Sabes que yo no te olvidaré Tus besos siguen andando en mi piel Quiero mirar tu carita esa que ponías conmigo en la cama Quiero repetir con tu cuerpo y el mío en la magia Quiero quitarme este frío y tú siempre has sido muy buena pa' eso Quiero, quiero, quiero y quiero, pero ahí es donde está el perón Quiero tantas cosas que no se van a poder Que solo en mi mente en realidad las puedo hacer Quiero otro 14 de febrero junto a ti Pero para lo que alcanza es unir siempre sin ti Y aquí andamos Y aquí andamos Somos ¡Julian Álvarez, allá! Quiero mirar tu carita esa que ponías conmigo en la cama Quiero repetir con tu cuerpo y el mío en la magia Quiero quitarme este frío y tú siempre has sido muy buena pa' eso Quiero, quiero y quiero, pero ahí es donde está el perón Quiero tantas cosas que no se van a poder Que solo en mi mente en realidad las puedo hacer Quiero otro 14 de febrero junto a ti Pero para lo que alcanza es unir siempre sin ti Hola que tal princesa te quería saludar También felicitar, no lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada Tan inteligente, buena y bien educada Con forma de ser maravillosa de plato Mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Y entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más que tus ojos color miren Alguien que te haga volar Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más que tus ojos color miren Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y así con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa Cuando me siento en tus brazos Se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda Porque llegaste a mi vida Como si estuviese Ya justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado De cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuviera Secha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado De cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Si te pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Nunca había amado como a ti Desde que me quieres Desde que me quieres Comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo Contigo me aplaqué Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes Enamorado Te veo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se suponía que todo iba bien, que me amabas dijiste una vez Ahora no estás tú para mí Dices te quiero mucho, mucho, mucho más que yo Pero sé bien que no es mejor Aunque andes diciendo por ahí que me usaste y que te perdí Tú sabes bien que no fue así Y que te encuentras mucho, mucho más feliz que yo Como mi amor, nunca habrá dos Tú me cambiaste y pensaste fácilmente en superar a mis besitos tan bonitos Pero son irreemplazables Te equivocaste, las caricias que dejaste No hallarás en otra parte, eso puedo asegurarte Y del café que tomabas en las mañanas Nadie sabrá dar el toque que yo le daba Si te demuestra que te quiere más que yo Oh, la boda se las pago yo Tú me cambiaste y pensaste fácilmente en superar a mis besitos tan bonitos Pero son irreemplazables Pero son irreemplazables Te equivocaste, las caricias que dejaste No hallarás en otra parte, eso puedo asegurarte Y del café que tomabas en superar a mis besitos tan bonitos Y del café que tomabas en las mañanas Nadie sabrá dar el toque que yo le daba Si te demuestra que te quiere más que yo Oh, la boda se las pago yo Te dije tres, te dije seis, te dije diez Y te lo untaste más, creo, fueron más de cien Que un día iba a cansarme, lo hiciste bien Te dije no, pero te aferraste a tu sí Perdí la cuenta de las veces que cedí Te amo, pero no tanto como a mí Los argumentos empezaron a faltar Entenderás que ya no me podría quedar Es razonable que tú tengas tu versión Por eso mismo ahora te canto esta canción Aunque no sé si hago bien en explicar Es el remedio que ahora encuentro pasará El que un día fue un perro faldeo no va a más Estás más loca de lo que creía que estás Y aquí andamos León Álvarez Y su norteño ¡Ando ya! Los argumentos empezaron a faltar Entenderás que ya no me podría quedar Es razonable que tú tengas tu versión Por eso mismo ahora te canto esta canción Aunque no sé si hago bien en explicar Es el remedio que ahora encuentro pasará El que un día fue un perro faldeo no va a más Dios te bendiga ojalá que encuentres paz Te lastimé y sé Que no te merezco De veras lo siento Lo que sentía ya fue No creas que pretendo Que pierdas tu tiempo Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar No se puede Los recuerdos aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Regresar Cuando cae la luna Es pedaz segura Y aunque lo nuestro ya no tenga cura Siempre me acuerdo De las locuras Secretos entre nosotros Hoy si te veo ni te conozco De lo que fuimos Queda muy poco Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar Volver a empezar No se puede Los recuerdos Aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Regresar Las heridas De amor Con el tiempo Sanarán Buscamos La volvía Cada adhi Con el tiempo No se puede Y no se puede Asistir Me vine para acá, buscando la suerte Porque de aquel lado no caían los billetes Y aunque estuvo cabrón, salirme de mi tierra Me eché la bendición, y que sea lo que Dios quiera Me caí para acá, y empezamos de cero No crea que es tan fácil venirte a hacer dinero Así tenía que ser, tampoco es que me queje Yo creo que es normal, extrañar mucho a tu gente Le ando atorando duro al jale, ando saliendo adelante A todos se acostumbra, uno menos a la perra hambre Que estar lejos valga la pena, mi familia ya está contenta Ya no les falta nada, no más que hoy pronto echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas Si puedo ayudar, yo nunca me la pienso Olvido a los amigos que las malas estuvieron Ya quiero regresar, pa' echar unas cervezas Con la gente que quiero, y todos los que me esperan Le ando atorando duro al jale, ando saliendo adelante A todos se acostumbra, uno menos a la perra hambre Que estar lejos valga la pena, mi familia ya está contenta Ya no les falta nada, no más que hoy pronto echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas Me vine para acá, buscando a la suerte Tú no vale lo que carga en el pecho Siempre he tratado de ser alguien de respeto y no hacer mal Siempre me porto legal No me siento ni menos ni más que nadie Yo hago lo que quiera y no soy de compararme Me da igual, como quiera van a hablar Soy hombre de adeveras, estilo del viejo Amigo del amigo y cabrón cuando hay que ser enamorado Ya lo traigo de abolenco Soy hombre de adeveras, no caricatura Bueno pa' la pisteada y la chamba No me asusta, no me crezco Aunque crezca mi fortuna Soy hombre, no payaso Y le adoramos Si se ocupa De corazón noble y carácter fuerte Bueno en los negocios y al chingazo con mi gente pa' ayudar Conmigo pueden contar Soy hombre de adeveras, estilo del viejo Amigo del amigo y cabrón cuando hay que ser enamorado Ya lo traigo de abolenco Soy hombre de adeveras, no caricatura Bueno pa' la pisteada y la chamba No me asusta, no me crezco Aunque crezca mi fortuna Soy hombre, no payaso Y le adoramos Si se ocupa Ando tomando, ando dolido Por tus desprecios ando bien perdido Ya no me quieres, ya no me contestas Sin el celular, ya no lo traes contigo Sé que me quieres, no me lo niegues Pero te encanta siempre que te rueguen Por eso ahorita voy a jalar la banda Y hasta serenata te llevo si quieres Y si me niegas tu amor Me moriré de celos Que en este momento me dices Que no me matará la angustia Nomás de pensar que tienes otro amor Porque borracho, dolido Me verán perdido por la decepción Anda ya dime que ¿Quieres que te bese otra vez tus labios? Ya por favor Ya no me hagas más daño Ni me estés causando dolor Porque borracho Dolido Me verán perdido Quiero tu amor Sé que me quieres, no me lo niegues Pero te encanta siempre que te rueguen Por eso ahorita voy a jalar la banda Y hasta serenata te llevo si quieres Y si me niegas tu amor Me moriré de celos Si en este momento me dices Que no me matará la angustia Nomás de pensar que tienes otro amor Porque borracho, dolido Me verán perdido por la decepción Anda ya dime que ¿Quieres que te bese otra vez tus labios? Ya por favor Ya no me hagas más daño Ni me estés causando dolor Porque borracho Dolido Me verán perdido Quiero tu amor ¡Suscríbete al canal!